¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Oclean y Blanco y el día de hoy vamos a estar abriendo la BoxyCharm, pero no una, sino dos cajas. Esta que es la caja base y esta que es la caja premium, así que ¡tomencemos! Y la primera que vamos a abrir es la caja base, esta chicos tiene un valor de $25 mensuales la suscripción y en esta te puede llegar de 5 a 6 productos de tamaño real, o sea de full size, y así es como se ve al abrir la cajita. Tiene aquí la tarjetita que dice la cantidad de productos y los precios de los productos que traen. Tiene el tema de madre, como pueden ver, dice madre naturaleza, ya que estamos en el mes de las madres y aquí me llegaron 1, 2, 3, 4, 5 productos. Así que vamos a verlos. Y lo primero que veo aquí es esta mascarilla de Glam Glow, que dice que te va a ayudar con la humedad de la piel, te va a dar luminosidad y también dice que te la va a hidratar. Es como un batido de frutos, es muy cremosa. Huele como un batido de berry, algo así. Huele muy delicioso. Huele muy delicioso. Y esta chicos tiene un valor de $49 dólares. El segundo producto de mi cajita es esta paleta, que es de Violet Boss, que es la paleta esencial. Dice que tiene colores neutros y también tiene terminaciones metálicas. Como pueden ver, es una paleta de 10 tonos y esta tiene un valor de $29 dólares. Vamos a hacerle unos swatches para ver qué tal pigmenta esta paleta. Y como pueden ver, ahí están los swatches. Está muy pigmentada, muy bonitos los tonos. El siguiente producto es este primer para sombras. Es de la marca Pretty Bulgar. Dice que te va a ayudar para que las sombras tengan colores más vibrantes, tenga una mejor suavidad al aplicarlas. Y este tiene un valor de $22 dólares. Voy a sacar un poquito para ver la consistencia y el tono. Ahí está aplicado. Y como pueden ver, es casi imperceptible el tono. Y es bien pegajosito. Y creo que puede funcionar muy bien como base para las sombras. El siguiente producto en mi cajita son estas toallitas removedoras de maquillaje que tienen vitaminas y minerales. De la marca I Am Beauty Care. Realmente no me emociona mucho recibir cajitas desmaquillantes en mi cajita. Ya que se toque eso es como un relleno para mi caja. Realmente se utilizan bastante así que vamos a utilizarlas. Estas tienen un costo de $17 dólares. Y el último producto de esta cajita es este lápiz delineador para labios de la marca Gerard Cosmetics. Dice que es el delineador de tus sueños, que es muy cremoso y pigmentado. Vamos a ver cómo es el tono y la cremosidad que este promete. Es un tono neutro pero un poco oscuro. Este tiene un valor de $16 dólares. Mi cajita va. Vino con un total en productos de $133 dólares. Ahora mis amores vamos a pasar a la BoxyChamp Premium. Que como pueden ver esta es de un tamaño un poquito más grande. Y esta es $35 dólares mensual la suscripción. Y en esta te pueden llegar de 5 a 7 productos de tamaño real. No de tamaño pequeño ni de bolsillo. Vamos a ver lo que nos llegó. Y cuando la abrimos, esta dice BoxyChamp Premium. Igual trae la tarjetita donde te dice la cantidad de productos, el precio de cada producto, la descripción. Y es igual de el mes de las madres. Vamos a ver. Esta tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 productos chicos. Vamos a estar viendo los productos en el orden en que vienen en la tarjetita. Y el primer producto de mi cajita premium es esta máscara de la marca Kevin O'Coin. Esta máscara de pestañas tiene una fórmula liviana. Que se puede aplicar varias capas. Dice que está formulada a base de aceites. Y te va a dejar las pestañas elásticas. Esta tiene un costo de $29 dólares chicos. Así que vamos a destaparla. Y así se ve el empaque. Es dorado. Super fancy. Vamos a ver el aplicador. Y este se ve de esta manera. Es como un poco grueso. No sé cómo vaya a funcionar esto en las pestañas. Y tiene un olor tradicional como todos los rimles. No tiene nada de diferente. Este chicos tiene un valor de $29 dólares. El siguiente producto de mi cajita es este bronzer de chocolate. Que es de la marca de Too Faced Cosmetics. Este dice que te va a dar un brillo dorado en la piel. Que es de larga duración. Y que fue creado con oro brillante. Y que huele a un sueño real de chocolate. Así que vamos a ver. Así es como se ve el empaque. Muy bonito realmente. Aquí donde se abre tiene como un corazón. No sé si la cámara lo vaya a captar. Ahí está. Vamos a abrirlo. Y así es como se ve el producto. Tiene estampado Chocolate Gold. Y vamos a hacerle swatch. ¿Qué tal? Realmente se le ve el tono dorado. Pero no es como un bronceador para mi tono de piel. Creo que a personas de piel más clara tal vez sí le va a funcionar. Y sí huele a chocolate, chicos. Es delicioso. Este producto tiene un valor de $30 dólares. El siguiente producto, el número 3 de mi cajita. Este es un tinte transparente para labios y mejillas de la marca Milk Makeup. Que realmente es una marca muy buena. Promete darte un color en los labios como cuando te comes una paleta. Y en las mejillas un poco de brillo. Este producto traía un plastiquito protector que ya salió volando. Y dañó un poquito el labial. Como pueden ver ahí. Esto es muy malo. Vamos a ver el swatch de este producto. Dice que mientras más capas apliques más se va a ver un color. Ahí está. Creo que realmente sí funcionaría muy bien en los labios. Porque te daría un color como natural desde adentro de los labios. Pero no creo que lo llevaría en las mejillas. Ya que no me gusta el rubor con brillo. Me gusta que sea matte. Este, chicos, tiene un costo de $15 dólares. El siguiente producto que veo en mi cajita son este set de brochas de la marca Baddington Beauty. Que dice que es para polvo y contorno. Lo que me llama la atención de estas brochas es que cuestan $90 dólares. Vamos a ver. Por $90 dólares estas dos brochas. Tienen que ser súper buenas. Dice que son pro y son muy suaves. Realmente sí son súper suaves y densas. Pero creo que $90 dólares es un precio muy elevado para dos brochas. El siguiente producto de mi cajita es este bálsamo labial de Tarte. Dice que tiene una fórmula como de mantequilla y que te va a dejar los labios perfectos e hidratados. Este, chicos, tiene un valor de $12 dólares. El empaque es así. Es súper hermoso. La tapa es como una flor. Ahí lo pueden ver. Es pequeñito. Es fácil de llevar en tu bolso, en cualquier compartimento. Vamos a olerlo. Tiene un olor como dulce, como un poquito a vainilla. El producto de mi cajita, chicos, es este serum que es de la marca Cura Heals. Nunca había escuchado esta marca. Dice que este serum contiene 90% de extracto de centella asiática. Y lo que tengo entendido es que esto te ayuda a producir colágeno, que es muy bueno para la piel. También este promete ayudarte con la irritación si tienes piel sensible. Y que te va a mantener la piel limpia del ambiente externo. Y esta fue mi cajita Premium. Esta cajita tiene un total de $204 dólares. Y la suscripción mensual es de $35, como ya les dije. He de decirles, chicos, que sí me gustaron las dos cajitas de este mes. Lo único que me dejó un poquito, mmm, fueron las toallitas desmaquillantes. Pero realmente sí las voy a estar utilizando. Déjame saber en los comentarios cuál cajita te gustó más. Si la cajita base o la Premium. Yo a Boxy Charm este mes le voy a estar dando un 9. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta, suscríbete si es que aún no lo has hecho. Y pícale a la campanita de notificación para que YouTube te avise cuando hay video nuevo. Nos vemos en un siguiente video. Bye.